El Tao es la ciencia de las alquimias, la memoria que estudia los elíxides, que estudia las regiones secretas de los cuerpos y la misteriosa circulación de la energía vital humana, tan relacionada con el rejuvenecimiento, con la recuperación de la memoria, con el despertar de la conciencia y el viaje a otras dimensiones. El tema es el sinabrio, el gran secreto del Tao. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. En estos viajes y en estos videos hemos ido profundizando poco a poco y hoy vamos a dar un pasito más en esa vía de la energía. Y es que existe una ciencia escondida, un misterio de la China milenaria, estoy hablando de tres mil años. Es la ciencia de las regiones del cuerpo, ahí donde se concentra energía de una forma muy especial y en ciertos puntos que tiene que ver con ese sendero de luz. Es una sabiduría divina, explicada de una manera perfecta y exacta, un conocimiento, repito, muy, muy antiguo. Vamos a hablar de los dantianes o de los sinabrios. Ese es el tema hermoso de hoy, el sinabrio, el gran secreto del Tao. Música 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 Sinabrio Sinabrio es un símbolo exacto, es un símbolo perfecto. ¿Por qué? Porque el sinabrio es un cristal natural, es una roca como un cuarzo, que está compuesto mayoritariamente por mercurio y azufre. Dos símbolos a su vez de la alquimia. Y tiene un color rojo intenso. Para el consumirlo o tocarlo o lo que sea es tóxico, pero como representación ese cristal, ese sinabrio rojo es exacto. Exacto en la representación de la alquimia, de sus componentes, de ese rojo intenso y de esa luz naciente. Sinabrio, dantian, dantien, tantien, son cuatro palabras que podemos encontrar que significan exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de sinabrio, estamos hablando de una zona, de un área, de una región. ¿Y en esa región qué ocurre? En esa región se reúne, genera y circula energía. Hay en ese conocimiento de China antigua tres alquimias. Y las tres son absolutamente importantes. La primera es una alquimia secreta. La segunda es una alquimia interna. Y la tercera es una alquimia externa. Son disciplinas, Dan, de los sinabrios. La primera, la alquimia secreta, es una alquimia de manejo iniciático. Reservado antes para algunas personas en particular, que hablaba de la memoria del futuro. Y por eso digo antes, porque la memoria del futuro es ahora, cuando debemos y estamos recuperando esa memoria. La segunda alquimia, que es la alquimia interna, es la central. Es la alquimia de los sinabrios. Casi yoga. El Tao y el yoga se tocan y se complementan. Y la tercera alquimia es la alquimia externa. Es una química espiritual. Esta alquimia habla de sustancias externas, de esa química, de ese mercurio, de ese azufre, de ese hierro, de ese oro, de esa plata. Como símbolos. Pero también habla de la alimentación. Pero también habla de componentes que son importantes. Pero también habla de la respiración. Y toca el punto de los elixires. Y un poquito más adelante van a entender esto de los elixires, que también ha sido bastante mal entendido. Este tema tiene muchos escritos y tiene grandes personajes que se han dedicado a hablar del Tao. Tenemos que hablar del Aho. Y existen de él varios escritos y también existen varios o muchos desconocidos. Hay otro bien lindo y bien importante que se llama Pao Bu Si o Bao Bu Si. Este Pao Bu Si es una compilación, es una recogida, sobre todo de alquimia interna y alquimia externa. Porque el mismo Tao dice que cuando sabemos de alquimia interna y de alquimia externa, esa alquimia secreta se nos desvela. Y hay dos consejos, dos claves muy importantes, muy lindas. ¿Cuál es la primera? Abrazar a los maestros de lo simple. ¿Esto qué significa? Significa ese profesor que coge su tiza y está al lado del tablero y le dice al alumno y lo impacta positivamente diciéndole, esto es sencillo, esto es fácil, esto es simple de comprender. Y de lo que vamos a hablar hoy es un resumen y es un conocimiento simple. Y esto es muy, muy importante. Hoy voy a hablar particularmente de alquimia interna. La segunda. Lo que dice ese escrito bello de Pao Bu Si es una idea de toda esta sabiduría. Una sabiduría donde se pueden ver definiciones. Este Pao Bu Si habla de dimensiones, habla de un manual superior que llegó de allá. No es que lo dé a entender, es que lo dice. Exactamente también habla de quiénes son los inmortales y cómo lograron esa inmortalidad y además dónde están. Habla del blanco, del dorado, del plateado, del rojo, del cinabrio de esferas. Y habla también de la necesidad de estos tres caminos, de estas tres alquimias y que son muy necesarias. Y hay otra cosa muy bonita y muy curiosa que habla de la realidad terrícola. Y si habla de la realidad terrícola, quiere decir que es un extraterrestre quien está señalando la realidad terrícola o no. Dentro de todo este conocimiento hay términos, hay claves, hay símbolos que no se pueden tomar como literales. Son procesos de transmutación. Y cuando hablo de que no se pueden tomar como literales, me devuelvo a ese cinabrio de mercurio y azufre. Si yo hago una mezcla de mercurio y azufre y me lo tomo, me intoxico. Son símbolos que no se pueden leer ni tomar de una manera literal. De este paupusí hay muchísimas traducciones. Traducciones a todos los idiomas de occidente que tienen sesgo. Tienen sesgo por la diferencia de las culturas, la diferencia de las civilizaciones. Y hay otra cosa. Hay palabras en ese chino viejo que no existen en estos idiomas. Ni en alemán, ni en inglés, ni en japonés, que son idiomas a los que ha sido traducido. Este escrito tan lindo. Es un texto muy extenso, que tiene 70 capítulos. Y tiene muchos más. Pero todavía no se ha descubierto todo. Fue un tema principal para Lao y para sus dos alumnos. Lógicamente que estamos hablando de tres mil años. Entonces, este es un conocimiento que ya existía, que tiene milenios. Y hay varios escritos y varias cosas con respecto a ese conocimiento. Y miren, existen unos dibujos, existen unos diagramas impresionantes, bellísimos, importantísimos, precisamente de ese camino. Sobre todo en los últimos dos milenios. Y existen, hagamos un resumen. Existen en esta ciencia, en este conocimiento, tres dantianes. Tres dantianes que tienen un objetivo, que es preservar esa esencia vital. Y cuando estamos hablando de esencia vital, estamos hablando de una energía primaria, quieta. Como una materia prima, que todavía no se ha convertido en nada. Y en conservar el equilibrio del ki, esta ya es una energía que está presente en todo. Y ya es una energía activa. Fuerza vital. Fuerza vital y esencia vital. Esencia vital, quieta, como una materia prima que todavía no se ha convertido en nada. Y en conservar el equilibrio de una energía que sí ya tiene otras características. Y que le vamos a hablar o lo vamos a reconocer o conocer como fuerza vital ki. Fuerza vital. 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 Para hablar de sinabrios o hablar de dantianes, hay que hablar de esencia vital. Una parte vital. Cuando hablamos de esa esencia vital a nivel micro, tenemos que hablar que está en todas las células, en el núcleo y en un auxiliar, que son los ribosomas. Y cuando nosotros tocamos el tema del núcleo de la célula y los ribosomas, tenemos que pensar en ADN. Cuando nos vamos a lo macro, entonces estamos hablando de toda la médula, pero también estamos hablando en las mujeres de los óvulos y en los hombres del SEMI. Esa esencia vital se manifiesta principalmente en tres cinabrios o dantianes, que tienen a su vez el símbolo de unos calderos, de unos tiestos, de unos crisoles. En esos dibujos, en esas cosas que les mencioné, se ven esos tres calderos perfectamente. Cinabrios. Es un área, es una región. Existe el sinabrio inferior, que es en la región del abdomen. El segundo sinabrio es en la región del tórax y el tercer sinabrio es en la cabeza. Es una ubicación aproximada. Miren, hay el montón de teorías en estos últimos, sobre todo, dos milenios. Toda clase de teorías de que hay un punto exacto, que hay una localización exacta de un área. Y que estos textos privilegiados, o este conocimiento de ese punto exacto, está guardado también para algunos privilegiados. Esto no es cierto. Un sinabrio es una zona, es un área, es una región. Y con respecto a este conocimiento, los maestros, ¿qué dicen? Y tienen una clave. Dicen, primero, el conocimiento y la forma de transmitir el conocimiento debe ser simple. Abrazar a los maestros de lo simple. Segundo punto, debemos ser generosos. Debemos contar lo que sabemos. Y el tercer punto, esto es algo natural. Estamos hablando de la estructura de nosotros. Estamos hablando de la estructura del planeta, del cosmos. Entonces, es algo absolutamente normal. Y en este recorrido, en este sendero de luz, existen tres grandes transmutaciones o tres grandes conversiones en una secuencia de los tres sinabrios para ascender energía. El primer sinabrio o el sinabrio inferior es una pirámide hacia abajo, una pirámide invertida, que va desde el ombligo hasta el perineo. Yo siempre he puesto el ejemplo de una refinería. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en este primer sinabrio, ¿qué es lo que entra a la refinería? Petróleo. Y viene una primera transmutación. ¿Qué es eso? Es el cambio de un material, de una forma a otra. Y por eso siempre pongo el petróleo. Aquí el petróleo se convierte, cambia, pasa a otra condición. Entonces, esa esencia vital se convierte en fuerza vital ki. Y esas energías están en unas bodegas. ¿Cuáles son esas bodegas? Los ovarios, los testículos y los riñones. Y resulta que, además de esas bodegas, se junta la energía de la tierra con esa energía, con esa esencia vital, donde el petróleo se convierte, se transmuta a gasolina. Pasa de una cosa a otra. De tomate a salsa de tomate. Ese cambio es un elixir. Exactamente ese es un elixir. Aquí siempre hemos hablado también de la espada. De Arturo sacando la espada en la piedra. ¿Qué pasa? Es esa voluntad de mover la energía de la tierra. Comenzar ese trabajo, hacer esa primera transmutación en ese primer sinabrio, con voluntad. Se necesita voluntad. Se necesita conocimiento. Por dónde va, qué pasa, qué sucede, cuáles son los puntos, cuáles son esas bodegas de energía. Y otra cosa, exactamente igual que cuando un hijo le dice a la mamá, voy a dedicarme a estudiar guitarra. ¿Y qué le dice la mamá? Con juicio, mijito. ¿Eso qué es? Con disciplina y con constancia. Entonces esas claves son importantes, son muy importantes. En este primer sinabrio se juntan cuatro puntos importantes, donde hay tres chakras que coinciden con ese conocimiento del yoga. Vuelvo y repito, el Tao y el yoga no son iguales, pero se complementan. Y cuando digo que se complementan es porque en todo este recorrido el Tao estudia las cámaras del equilibrio. Son cosas aparte, fuera de la médula y del cerebro. Acabo de hablar de las bodegas de energía, ovarios, testículos y riñón. Y estas bodegas o estas cámaras del equilibrio no se mencionan en el yoga. Pero cuando uno ve las cosas, pues las cosas se van complementando. El segundo, el segundo sinabrio es el sinabrio medio, es toda el área del tórax y toda el área del corazón, es un rombo. ¿Qué pasa aquí en esta segunda, en esta segunda transmutación o conversión? Esa fuerza vital ki se convierte en una fuerza superior espiritual, un nuevo elixir. Y es una energía que se condensa en un área, estamos hablando no solamente de los chakras, sino toda un área que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con los pulmones y que tiene que ver con el timo. Aquí es muy difícil señalar simplemente chakras y esto, aquí ya además la energía ya está en equilibrio, ya es una sustancia distinta, un elixir distinto. Aquí ya esa voluntad, ese juicio y ese conocimiento no, aquí ya hay conciencia y esa conciencia también tiene relación con el detalle, con el detalle. Aquí en este sinabrio hay que destacar seis puntos importantes. Son cámaras, chakras, aquí no podemos ser tan separatistas ni tan exclusivistas. Y hablando de cámaras, hay una cámara que está en el corazón, es el sitio principal de este sinabrio. Y hay una cámara que está en el corazón, que está conectado por un nervio a la médula, de una manera muy linda e impresionante. Cámaras. El Tao habla de ellas. Y el tercero, ese tercer sinabrio, es una pirámide superior. Es el cerebro. Este sinabrio está compuesto por el cerebelo y el cerebro. No tiene nada que ver todo este frontis de la cara, ni todos los órganos, ni nada con eso. Y se convierte o hace una tercera transmutación de esa fuerza superior espiritual a una energía absolutamente divina. Unas energías impresionantes, todas, absolutamente todas, concentradas en esas estructuras cerebrales. Y aquí hay una explicación larguísima y bellísima de toda la ciencia del aura. ¿Por qué? Porque al llegar toda esa luz, toda esa energía y lograr esa tercera transmutación, ese elixir, se agranda el aura desde el salón de cristal. Todo en el Tao son salones bellísimos. ¿Cuál es el salón de cristal? El tálamo. El tálamo es esa área central del templo. Aquí hay cuatro puntos importantísimos que coinciden con los chakras. Y nueve cámaras. Nueve cámaras. Y sí, hablaremos más adelante de las cámaras. Estábamos profundizando en ese tema de alquimia, en ese tema de la energía. Y hay que reconocer que muy, muy buenos acupunturistas y muy, muy buenos maestros de artes marciales conocen esas nueve cámaras. Hay que hablar de ese Qigong y de ese Tai Chi. Ambos derivados de este conocimiento de los sinabios. Que tiene relación con la postura. Que tiene relación con la respiración. Y que tiene relación con la actitud mental. Es un conocimiento también bellísimo. Es un conocimiento prodigioso superior. Y quiero compartir con ustedes una práctica divina. Bellísima. Que ojalá la hagan. Que es una órbita microcósmica. Estamos sentados. Postura. En una silla. La columna muy recta. Las piernas separadas. Ponemos, pegamos la lengua al paladar. Y tenemos que ser conscientes del perineo. Y en el momento de inhalar, contraemos el perineo. Y subimos energía derechito hasta la coronilla. Cuando tenemos ya la energía aquí en la coronilla, exhalamos y llevamos la energía al paladar. Volvemos a inhalar. Profunda y despacio. Y al exhalar, bajamos la energía a la boca, al corazón, al ombligo y al final de nuevo al perineo. Repito. Inhalamos. Contraemos el perineo y subimos energía derechito a la coronilla. Exhalamos y bajamos la energía al paladar, que tenemos la lengua pegada al paladar. Volvemos a inhalar y bajamos la energía a la boca, al corazón, al ombligo y luego al perineo. Es una práctica muy, muy vieja, muy antigua, que tiene muchas variantes. Y además de que tiene muchas variantes, todos se la han apropiado. Todos dicen desde el siglo III hasta nuestros días que les pertenece esta práctica. Pero no. Es del Tao. Del sinabrio del Tao. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse. Denle like. Entren a la página de Gilda Strauss. Busquen ese botoncito de radio y ahí van a encontrar las meditaciones. Unas meditaciones con una secuencia mística exacta. Yo he respetado y he seguido esa secuencia mística. Pero además, insisto, que tiene una música con una afinación especial. Y esas meditaciones, más esta práctica divina que ayuda en el desarrollo espiritual, en la memoria, en la conciencia. Hay que hacer, hay que hacer y hay que trabajar. Gracias, queridos amigos. Hasta un próximo tema y un próximo vídeo. ¡Gracias!